No pasa nada, estamos en España. Ahora, si, si, al momento está la primera vez. ¿Cuántas millas marítimas puede dejar un peje de cabina entre Europa y Europa? Pero la gente une. ¡Ahora! ¡Era la que está lejos! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! Dicen, ¿quién es novio en el pueblo? ¡No tiene nada! ¿Quién es novio en el país? ¡No tiene nada! Bueno, pero una casa en dos semanas. ¡No me la de! ¡Oye, no, no pasa nada! ¡No, no pasa nada! ¡Carina! 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 ¡No, no!